bienvenidos un día más a mi canal tenemos un objetivo escurridizo lo tenemos aquí vamos a ver vamos a ver la base nivel 1 buenas tardes 47 tu objetivo es Alexius Lasquerides, conocido como el Drop el nombre ha cambiado en la palabra en tiempo él se estableció en el tecno como DJ pero me pensó que sería más fácil y más lucrativo para que explique sus conexiones como un rechazo de drogados en este momento. Su empire de venues de música ha sido inextricable de su network de traficio. Ambos se arrastan casi en la noche, gracias a su apetite por violencia. Los métodos de Lascaridus son casi demasiado brutales para reclamar en full. Los camas de casas, las líneas se arrastan en los bancos... ...y voy a dejarlo en eso. Nuestro cliente es un suficientemente DJ que es... ...understandablemente nervioso sobre Lascaridus' expansión. Quieren preservar su escena de música, ...parece que quieren evitar acabar con el dedo de la mano. Desafortunadamente, Lascaridus currently tiene su sitio en una habitación familiar... ...de Berlín. ¡Gracias! Bueno, ya me he estado dando una vuelta por el mapa haciendo desafíos y demás. Como podéis ver he hecho algunos. Por aquí y por allá, vale. Entonces... Tengo este traje que por cierto se me desbloqueó cuando realmente no he jugado las misiones de pecados capitales. Sí que compré el DLC y demás, pero no lo he jugado. Vale, el tema de los trajes me da un poquito igual. Básicamente hay que matarlo sin más, ¿no? No pone nada más. Vale, pues ya está. Lo vamos a matar. ¡Ah! Solo puedo entrar por aquí. ¿Qué dices? ¿Qué maestría tengo aquí? 16 de 20. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabritos, tío! ¡Ya les vale! No puedo llevar arma, pero sé dónde conseguir una. Podemos esconder si queremos un arma. ¿Escondemos una pistola o un rifle? Es que el rifle, yo no sé por dónde se va a mover el pavo entonces. Y pillo un rifle y no sé desde dónde le puedo dar. Voy a esconder eso. Venga, va. Sí. Vamos a hacerlo así. Vale, lo básico. Este es un contrato de arcade. Al jugar a un contrato de arcade se aplican las siguientes reglas. Si fracasas tendrás que esperar 12 horas. Vale, espero no fracasar, por favor. Buenas tardes, 47. Y bienvenido a Berlín. Esta noche no deberías tener ningún problema en localizar a tu target. Está manteniendo el nivel superior del club y haciendo muy poco para volar bajo el radar de nadie. No he encontrado ningún registro de ellos cruzando pasos antes, pero... Me pregunto si está intentando traer a tu cliente del club fuera del cuarto para una reunión. ¡Bien de suerte, agente! Vale. A ver cómo lo hacemos. El traje me mola, eh. Está guapo. No sé dónde está el pavo. Hay que buscarlo. Vale. Tenemos esta puerta abierta. Perfecto. Mi maletín. Vale, aquí lo tenemos. El tema de la ropa me cambió ahora. No os preocupéis por eso. Tenemos a este pavo de aquí. Creo que... Como no sé dónde está el tío ahora mismo, vamos a improvisar un poco. Vamos a improvisar. Me voy a llevar a este de aquí. Porque luego el de arriba... Baja por esas escaleras... Y no es plan... Ponemos el maletín. Vale, la arma la dejo. No tiene silenciador, no la quiero. O sea que... El único problema aquí es que uno pasea por aquí... O no. Aquí no pasea nadie. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo que me alegro. Lo voy a meter en el contenedor, aunque realmente no hace falta. No hace falta. No sé dónde está el objetivo. ¿De acuerdo? No lo sé. Voy por aquí arriba. Simplemente. Pues para cambiar de ropa y demás. Vale, ahora hay que buscarlo. Es que si lo viésemos desde aquí arriba le metemos un tiro. Y sobrado, ¿eh? No recuerdo dónde voy por aquí. Pero vamos, que tampoco pasa nada. Tenemos un fusible para la grúa. Hay un desafío de matar a uno con una grúa. Pues ahí tenemos el fusible. Vale, creo que ese es un guardia sin más. Pues voy a tener que hacer algún cortecito creo yo, eh. Para que esto no se haga muy largo. El pavo. Porque es que no tengo ni idea de dónde está. La música mola, eh. La música... Está bien, está bien. A ver dónde se encuentra el pavo. Claro, es que puede estar en la sala del DJ también, ¿no? Por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a subir. Vale, estoy un poco tonto porque la sala del DJ... No sé si está... Más abajo. No lo sé. No lo sé. Voy a asomarme, al menos para ver... Dónde. Claro, tiene que estar más abajo, ¿verdad? Sí. A ver desde aquí si puedo ver dónde está la sala del DJ. Vale, el DJ está allá. Pues está más abajo, obviamente. Ese guardia me puede reconocer. Bueno, reconocer más bien. ¿Has visto a ese rubio pijo que anda por ahí? ¿Dónde está el rubio pijo? ¡Que lo quiero! Es el que estoy buscando, el rubio pijo. No tengo ni tarjetas ni nada, ¿eh? Para abrir... ...alguna puerta y demás. Cinco minutos más tarde. Vale, aquí están estos. Esta es la sala del DJ, pero aquí no está el pavo. No, no está el pavo. Pues a ver dónde se encuentra el pavo. De verdad que no tengo ni idea. Dos mil años más tarde. Ahí lo tenemos. Aquí está. Aquí lo tenemos. ¿Cómo me lo cargo? O sea, es que esto va a ser simple. No hay ningún requisito. Aquí lo puedes matar como quieras. Entonces, ¿cómo me lo cargo tú? A ver, algo sencillo y rápido es tirarle el destornillador o el cúter. Se lo tiras y ya está. Eh... Es el de la derecha, ¿verdad? Es el de la derecha. Me han pillado, eh. Me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado. Me han pillado. Tú, 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 tú. Vale. Pues ya nos tenemos que ir de aquí. Y ya está. A buscar una salida. Solo hay una. Aquí, allá. Vale. Pues... No, tengo tarjeta. Qué mala pata, eh. No he conseguido la tarjeta, así que... A ver cómo salgo de aquí. Venga, va. Así que... Según usted. ¡Actual. A ver cómo salgo de aquí. ¡En seguro! Soliga. Ahora. Vamos a ver. a ver esto ha sido muy simple el asesinato este ha sido muy flojete demasiado vale, esto ya es más difícil, si cambias tu disfraz iniciar en algún momento la misión fracasará de inmediato si alguien te ve realizando actos delictivos la misión fracasará de inmediato planificación no puedo acceder al club de los moteros, bueno el garito porque no tengo nivel 18 maestría o sea que vendría muy bien subir a maestría para aparecer ahí y ver que es lo que podemos hacer llevaríamos un disfraz que nos permitiría movernos muchísimo mejor sin tener que cambiar a ningún otro disfraz así que voy a dejar el empleo por aquí siento que haya sido tan tan meh, porque para mi ha sido muy, bueno, que le falta chicha a este, le falta chicha, porque no hemos matado con un cúter, se lo hemos lanzado, nos han pillado me he ido, casi me pillan mientras me estaba yendo en fin, ha sido un poco de aquella manera pero bueno, el próximo día haremos el nivel 2 y empezaremos desde aquí sí voy a intentar subir la maestría a ver si me sale bien y si me sale bien pues empezaremos desde ahí que será todo mucho más sencillo dicho esto, dejo por aquí el gameplay espero que os haya gustado en medio de lo posible si ha sido así, ya sabe dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse chau 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 chau